Pero escucho corridos que juegan tomando tecate, ya dímelo antes Ya si quieres dinero, lo siento, no tengo She take my dinero, take my dinero She take my dinero, take my dinero She playin' hella hard, playin' for business She playin' hella hard, playin' for business I whip, whip, I'm rollin', I got my money open